este domingo escucha las canciones más solicitadas en canal salsero lo que pide la gente todos los domingos a partir de la una de la tarde lo que pide la gente lo que pide la gente por latina estéreo solo lo mejor solo lo mejor lo que pide la gente mis amigos les damos la bienvenida a lo que pide la gente para hoy 7 de abril domingo primer domingo de este mes la producción del ensamble creativo de latina estéreo y van darío áreas en la producción quienes habla viviana álvarez vamos a comenzar con nuestro conteo el más importante de la semana es todo lo que ustedes en semana solicitan a través de 444 0109 a través del 319 704 36 25 y a través de nuestras redes sociales iniciamos entonces con acocan con esta agrupación que sigue dando de qué hablar su vocalista jose pepito gómez del álbum acocan aquí se encuentra esta canción que es sin duda la número uno de los alza éxitos del mundo titulada otro nivel en la posición número 20 bienvenidos como tú no me supiste querer a ver no puedo ser como ayer como tú no me supiste querer ahora no puedo ser como ayer ya no soy el mismo de ayer ese que corría cuando tú llamabas el que tus caprichos y fantasías en realidades te las convertía ay yo pasaba casi todo el día dándome todo a cambio de nada ay nena espero que comprendas que esto no es como ayer como tú no me supiste querer ahora no puedo ser como ayer como tú no me supiste querer ahora no puedo ser como ayer ahora no puedo ser el mismo no señor pues al marcharte todas las horas mi vida que tú controlabas ahora las dedico a comenzar mi vida tengo una estrategia un punto de partida todo está muy claro y no puedo fallarla espero que tú puedas comprender que yo no soy el mismo de ayer como tú no me supiste querer ahora no puedo ser como ayer como tú no me supiste querer ahora no puedo ser como ayer solo te pido que tú cambies la carita solo te pido que tú cambies la carita y que no llores que se corre el maquillaje lo que tú hiciste mami tú lo sabes yo no vuelvo atrás yo no creo en la grimita y no quiero que me hagas llamaditas ni que me escriban mensajitos de volver solo espero que tú puedas comprender que ahora estoy a otro nivel como tú no me supiste querer ahora no puedo ser como ayer como tú no me supiste querer ahora no puedo ser como ayer o sea por ahí es como yo no Esto no es como ayer, ahora estoy a otro nivel En otra dirección, en otro escalón, en otro vacilón Que no quiero perder, no señor Esto no es como ayer, ahora estoy a otro nivel Yo no quiero que me mires a la cara Yo contigo ya no quiero más nada, compréndeme Esto no es como ayer, ahora estoy a otro nivel Ahora estoy gozando esta vida, estoy acabando Pinchina que rico es Esto no es como ayer, ahora estoy a otro nivel Me quieren en el barrio, me quieren en el Bronx En Jesús María y los sitios aceres, en La Perla y en Belén Y en El Callao, ahora estoy a otro nivel Y en la Roma de la Cuba y en Cali Ahora estoy a otro nivel Y en Chicharrón, en Santiago de Cuba Ahora estoy a otro nivel ¡Familiente del barrio de Bronx! ¡Familiente del barrio de Bronx! Ahora estoy a otro nivel Continuamos en esta tarde de Solo Salsa y Sabor Lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar Nuestro conteo que ustedes hacen semanalmente A través de nuestra línea salsera En la posición número 19 invitamos a Septeto Nacional De Ignacio Piñero y este buen tema de Son Cubano Titulado El Adiós de Este Momento Posición número 19 para lo que pide la gente ¡Familiente del barrio de Bronx! Digo otra cosa, yo te miento Que locura es la vida, vida mía Como duele el adiós de este momento No quiero verte más Ay, a tu morena Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien Digo adiós y decirte que me duele Hoy más que nunca te culteras en mi mente Digo adiós y es que ya yo no puedo Como quisiera estar contigo eternamente No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Vaya Julito ¡Vaya Julito! ¡Vaya Julito! ¡Vaya Julito! ¡Vaya Julito! ¡Vaya Julito! ¡Vaya Julito! No quiero verte más Te voy a llorar Cómo duele el avión en este momento Pero que te vaya bien, mujer No quiero verte más Que te vaya bien Tanto sufrir, tanto llorar Pero que de tu cariño Yo no quiero nada, mujer No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más No quiero verte más Que te vaya bien Oye, si te quise no lo miento Pero yo te pido, mujer No quiero verte más Que te vaya bien Que te vaya bonito Pero que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien Lo que pide la gente Y vamos a continuar Compartiendo con nuestra audiencia En el mundo entero A través de latinacero.com La siguiente canción La hacen los jóvenes del hierro Los príncipes del ritmo caliente Una orquesta que fue fundada En el 61 Por su director y pianista José Dono Esta buena canción titulada Tengo un corazón Ocupa la posición Número 18 Para nuestro conteo De esta semana Tengo un corazón Llenito de amor Tengo un corazón Llenito de amor Voy buscando el querer De una linda mujer Que me dé su pasión Bien, entonces Entonces tú eres corazón Entonces tú vas a ver Cómo te sonríe la vida Y la felicidad La felicidad La felicidad Y mirar Yo no necesito entierro No voy a morir Más nunca No, no, yo no voy a morir Más nunca Soy la vida Yo quiero bailar Más nunca Yo quiero, yo quiero, yo quiero Más nunca Yo no voy a morir Más nunca Directamente Del barrio Cayo Hueso Nos llega la tumbadora bilingüe Pacheco Tengo un buen día Más nunca Tengo un corazón Tengo un corazón Más nunca Tengo un corazón No voy a morir Más nunca Tengo unreso Y ahora nos llega un valor de la 17 avenida, el timbal de prueba. Más nunca, a mí me gusta cantar, y no lo hago por dinero, cuando hace falta un sonar, coger maña y que con. Más nunca, para ser un buen sonero, hay que cantar con sabor, no es que yo me crea el mejor, pero siempre estoy en el dinero. Más nunca, para ser un buen sonero, hay que cantar con sabor, no es que yo me crea el mejor, pero siempre estoy en el dinero. No se llama cógele el golpe, llámese como se llame, aquí está el sabor de cachao, en la posición número 17. Caballero, mi montuno, es pa' bailar. Más nunca, para ser un buen sonero, hay que cantar con sabor, no es que yo me crea el mejor, pero siempre estoy en el dinero. Más nunca, para ser un buen sonero, hay que cantar con sabor, no es que yo me crea el mejor, pero siempre estoy en el dinero. Y ahora, vamos a gozar. Más nunca, para ser un buen sonero, hay que cantar con sabor, no es que yo me crea el mejor, pero siempre estoy en el dinero. Más nunca, para ser un buen sonero, hay que cantar con sabor, no es que yo me crea el mejor, pero siempre estoy en el dinero. Más nunca, para ser un buen sonero, hay que cantar con sabor, no es que yo me crea el mejor, pero siempre estoy en el dinero. Más nunca, para ser un buen sonero, hay que cantar con sabor, no es que yo me crea el mejor, pero siempre estoy en el dinero. Avanzamos en esta tarde salsera, seguimos en nuestro conteo lo que pide la gente, las canciones que ustedes solicitan a través de nuestra línea 444-0109. Para la posición número 16 hemos invitado al zorro del ritmo, él es el famoso Charles Fox y esta buena canción llamada Blue Pachanga. Más nunca, para ser un buen sonero, hay que cantar con sabor, no es que yo me crea el mejor. Más nunca, para ser un buen sonero, hay que cantar con sabor, no es que yo me crea el mejor. Más nunca, para ser un buen sonero, hay que cantar con sabor, no es que yo me crea el mejor. Más nunca, para ser un buen sonero, hay que cantar con sabor, no es que yo me crea el mejor. Más nunca, para ser un buen sonero, hay que cantar con sabor, no es que yo me crea el mejor. Seguimos en esta tarde musical de hoy domingo, hoy con lo que pide la gente, el ensamble creativo en la producción Iván Darío Arias, que nos acompaña, yo soy Viviana Álvarez en la conducción de nuestro conteo. Avanzamos y en la posición número 15, ubicamos una canción cantada por Rudy Calzado de el gran Luis Ramírez en los arreglos musicales, este buen éxito llamado El Títere. Yo soy el Títere, yo soy el Títere, soy un tipo atrevido, muy lindo y también guapetón. Yo soy el Títere, para vos soy yo, tengan cuidado, échese en top a un lado, porque el Títere soy yo. El Títere soy yo, a mí me dicen guapetón, tengo jeda por montón, hago puño y bofetón. El Títere soy yo, Títere, 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 Títere. El Títere soy yo. El Títere soy yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar todos los domingos de 1 a 3 de la tarde. Les invito para que programen sus domingos a las 11 de la mañana, domingo latino, a la 1 este programa lo que pide la gente. Tenemos también nuestra programación habitual de Oye la Charanga a las 6 de la tarde, el nuevo programa Conozcamos la Salsa a las 8 de la noche y finalizamos el domingo con La Hora de las Big Bands. Programa Tu Domingo con los 100.9 FM y latinestereo.com en todo el mundo. Invitamos ahora al cubano Alfredo Valdés Jr. Esta buena canción interpretada por Carlos El Grande. Aquí está La Bamba en la posición número 14. Para bailar la Bamba, para bailar la Bamba, para bailar la Bamba se necesita una cosa negra y otra cosita. En mi casa me dicen, en mi casa me dicen. En mi casa me dicen el inocente, pobre puta muchacha de 15 a 20. Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para subir al cielo, para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una canela grande y una chiquita. Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. En mi casa me dicen, en mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente, porque gusta muchacha de 15 a 20. Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy aviador, yo no soy chofero, ni tampoco ladrón, ni agricultor. Yo no soy capitán, yo no soy astorreuta, yo no soy astorreuta, yo no soy un sabio, ni tampoco un loco. Yo no soy capitero, yo no soy ingeniero, ni tampoco guerrero, ni tampoco pintorra. Yo no soy basurero, yo no soy panadero, yo no soy chofero, yo no soy policía, yo no soy un burro, ni tampoco un gato, ni tampoco un perigoto. Yo no soy un poeno, ni tampoco un peletero, ni tampoco un trompetista, ni tampoco un pianista. Yo no soy un maninero, yo no soy un timbalero, yo no soy un bonguero, yo no soy un sartor, yo no soy policía, yo no soy un solero, yo no soy un remendón, yo no soy un político, yo no soy cocinero, yo no soy alcaldar, yo no soy un juez, yo no soy un preso. Yo no soy un ratero, yo no soy un ratero, yo no soy un sopló, yo no soy un capitán, vamos para México. Muere el cero, muere el cero, muere el cero. La Bamba Allá arriba, arriba, arriba Allá en el rancho grande Yo no soy marinero, yo no soy marinero Es las cosas de la vida Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno A ver si me llamo en una tequila Para tomar con mi gran juguete La Bamba me voy para arriba, me voy para abajo Allá subida al cielo se necesita Yo no soy capitán, soy marinero Soy un soltao Un capitán, un mayor Y un militar Hay que Bamba, hay que Bamba Hay que Bamba Yo no soy marinero Yo no soy dupe Ni tampoco loco Yo no soy carpintero Ni tampoco ingeniero Yo no soy periquero Ni tampoco guerrero Ni tampoco pitoa Ni tampoco basurena Ni tampoco panadera Yo no soy marinero Yo no soy marinero Ni capitán Yo no soy astronauta Ni tampoco busa Ni tampoco loco Ni carpintero Ni ingeniero Ni guerrero La tarde se vive mejor Se goza más con Latina Estéreo Y este gran conteo Lo que pide la gente Tarde de domingo Para compartir en familia Para pasear Quienes todavía están disfrutando Este domingo de descanso Y Latina Estéreo Ahí Sonando con este gran conteo Ubicamos a Nelson Y sus estrellas Y con esta buena canción Londres En la posición número 13 Para lo que pide la gente Para la gente de Londres Este Londres Usted no lo conoce bien Si no el nombre Si usted viene Visita el ambiente Su tristeza esconde Vamos a ver Si usted viene para Londres Y se convence Y el perro le responde Y va a cantar Y va a jugar Y va a reír Y va a bailar Para los gitanos de Londres Los latinos Aquí en Londres Existen muchos sitios Que tienen renombre Si usted viene Visita el ambiente Nada se le esconde Vamos a ver Si usted viene para Londres Y se convence Que el pueblo le responde Y va a cantar Y va a jugar Y va a reír Y va a bailar Eso es Londres Como gozo en el Big Ben Aquí en Londres Rusos por la torre Eso es Londres Y va a cantar En la gitana de mi amor Aquí en Londres Vea la latina Allí en Londres Eso es Londres Quita Londinesa Aquí en Londres Y va a bailar Me ponen a gozar Eso es Londres Y va a bailar La rumba Aquí en Londres Aquí en Londres ¡Epa! ¡Venezolano! 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 La 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 Eso es Londres Yo me voy a huarachar Aquel Londres Hacerla en la rumba buena Eso es Londres Hacerla para gozar Aquel Londres Sigue Y ahora Campanero Campana Eso es Londres Aquí en Londres Yo me voy para Inglaterra Para hacerme la rumba buena Aquí en Londres Yo me voy para huarachar Eso es Londres La rumba que ya se va En lo que pide la gente Lo que la gente quiere escuchar Seguimos avanzando En esta tarde de hoy domingo Y para la posición número 12 Invitamos al gran maestro Raúl Marrero Quien perdimos recientemente Uno de los grandes Compositores y cantantes Quien nos dejó Mucha música dentro de ellas Esta buena melodía Titulada Mi filosofía En la posición número 12 Ahí nomás Esta es mi filosofía Así como pienso yo Yo no obligo a nadie Yo no obligo a nadie A que me quiera a mí Yo solo acompañado Vivo mi vida feliz Yo no obligo a nadie Yo no obligo a nadie A que conmigo esté Yo no obligo a nadie Yo no obligo a nadie Yo no obligo a nadie La que me quiera la quiero, la que me olvida la olvido La que me quiera la quiero, la que me olvida la olvido La que se va y me abandona, la doy por caso perdido No obligo a nadie, a que conmigo esté Yo solo acompañado, siempre me sé defender Yo no obligo a nadie, a que me quiera a mí Yo solo acompañado, vivo mi vida feliz Me gusta jugar sincero, para que me jueguen igual A mí me gusta jugar sincero, para que a mí me jueguen igual Odio el engaño y la mentira, la maldad y la falsedad No obligo a nadie, a que conmigo esté Yo solo acompañado, siempre me sé defender Hago bien, no miro a quien, y vivo la vida mía A todo el mundo yo quiero bien, y adoro a Borinca en la patria mía La vida es linda y hermosa, sabiéndola vivir Esa es mi filosofía, sí señor No obligo a nadie, a que me quiera a mí Yo solo acompañado, vivo mi vida feliz Esa es mi filosofía Esa es mi filosofía Esa es mi filosofía La tarde se goza más con la tienda estéreo Y todo este ritmo, toda esta buena programación Que ustedes hacen durante la semana Estamos en el conteo más importante Todos los domingos, lo que pide la gente Para la posición número 11 Hemos invitado a Humberto Nieves de Río Piedras Más conocido como el pavorotti de la salsa El famoso Tito Nieves Con esta buena canción sin rumbo alguno Que hiciera al lado del conjunto clásico Posición número 11 Caminar sin rumbo alguno Caminar sin rumbo alguno Como el aire que respiro Puede que sea mi destino Mientras viva Pero mi corazón jura Que encontrará aquel futuro Que brille todo lo oscuro De mi vida De mi vida De mi vida De mi vida que se va Y sé que no volverá No volverá No volverá Jamás Actuar siempre con cautela También con la inteligencia No importando la presencia De un problema Mi dilema De vivir con la creencia De lograr lo que se piensa Siempre ha sido mi ciencia Mi dilema No volverá No volverá Callar cuando así se debe Y así verá Siempre tiene Quien Quien Me intentes subir Donde no puedes subir No olviden que es el destino La fuerza que vence La fuerza que vence al hombre Y al que no acepta Y se esconde Muere vivo Y así mi historia Y así mi historia terminó Y al mismo tiempo un consejo Que les llega a este viejo Y buen amigo Vive la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Donde no puedes subir Vive la vida como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Vive la vida como la debes vivir Donde no puedes subir Donde no puedes subir Donde no puedes subir Vive la vida como la debes vivir Donde no puedes subir Donde no puedes subir mis amigos llegamos a las 10 primeras canciones más importantes de esta semana en nuestro conteo lo que pide la gente lo que la gente quiere escuchar abriendo estas 10 canciones encontramos por acá a Pete Rodríguez del condado del Bronx nos trae este buen clásico Pete Boogaloo Bailando el Bugaroo Bailando el Bugaroo Ay, mirada Bailando el Bugaroo Ay, mirada Bailando el Bugaroo Bailando el Bugaroo Bailando el Bugaroo Bailando a bugalú, bailando a bugalú, bailando a bugalú 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 El conteo más importante de lo que la gente quiere es escuchar Las canciones que ustedes solicitan diariamente en Canal Salcero en la mañana de 9 a 11 Y en la tarde de 5 a 6 Este es el gran resumen todos los domingos a la 1 de la tarde Para la posición número 9 hemos invitado al gran Jimmy Sabater En su estilo, su timbre de voz propio, su manera muy especial de cantar Este timbalero nos deja esta buena canción llamada Volare Posición número 9 para lo que pide la gente Puerto Rico pintado de azul Volare Cantare Azul pintado de azul Volare, volare, volare Viajando entre nubes de azul Fui volando, volando feliz a lo alto del cielo, más cerca del sol Ya las tierras más chicas se hacían de un raro color, más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Soñando Yo voy soñando Yo voy soñando Oh, oh, oh También cantando Cantando Eh, oh, oh, oh Azul Pintado de azul Volare, volare, volare Viajando entre nubes de azul Pero yo creo que un sueño así nunca más volverá Vare, volare, volare Y que yo me pintaba la cara y las manos de azul Vare, volare, volare Y de improviso el viento feliz me llevaba Hacia la luna brillando en la noche cantaba Soñando 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 Oh, oh Voy cantando 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 Ey, oh, oh, oh Azul Pintado de azul Volare, volare, volare Viajando entre nubes de azul Voy volando, volando feliz a lo alto del cielo, más cerca del sol Ya las tierras más chicas se hacían de un raro color Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Volare Voy volando Oh, oh Eh, 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 eh Cantando También cantando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te digo que la cosa se puso, se puso, se puso de azul Yo me pintaba la carita, la carita, la mano de azul Azul Pintado de azul Que lindo suena, que lindo suena mi coro Azul Pintado de azul Vino un angelito y me dijo, oye negrolo Azul Pintado de azul Quieres volar, ve, vente conmigo Azul Pintado de azul Dímelo cantando Dímelo cantando Dímelo cantando Dímelo cantando Pintado de azul Pintado de azul Pintado de azul Pintado de azul Ahora sí, Gonzalcero del Ponce, Chef Feliciano, Héctor Labo, Pira el Conde. Azul, pintado de azul, este morincano se lo dice en italiano. Hey, que se dice, how are you? Azul, pintado de azul, come on, let's do the bukulú, let's do the mambo. Vamos a bailar como tú quieras, oye mi hermano. Azul, pintado de azul, qué se dice, qué se dice, qué se dice, what's happening? Señorina, qué bela, qué bela estás tú. Señorina, I want to dance with you. Bella. Avanza esta tarde, Salsera, de hoy domingo, y pues con orgullo presentamos a uno de los grandes directores y pianistas, que nos ha dejado tanta, tanta música, el maestro Rafi Levitt, en esa hermosa de Sammy Marrero, un clásico para nunca olvidar. Aquí está Jíbaros hoy, en la posición número ocho, para lo que pide la gente. ¿Por qué en diablos me ha tomado, oiga usted, señor? ¿A qué viene ese maltrato sin justificación? Tenga mucho cuidado en su proceder, no me obligue a enseñarle lo que yo sé. Usted le llama ignorancia a mi buena fe, y cree poder pisarme a su parecer, y así vuelve a equivocarse de nuevo usted. Jíbaros hoy, ya que en tus paredes estoy, para sumarle la salsa de Borinquén. Jíbaros hoy, ya que en tus paredes estoy, para sumarle la salsa de Borinquén. Jíbaros hoy, ya que en tus paredes estoy, para sumarle la salsa de Borinquén. Jíbaros hoy, ya que en tus paredes estoy, para sumarle la salsa de Borinquén. Jíbaros hoy, ya que en tus paredes estoy, para sumarle la salsa de Borinquén. Jíbaros hoy, ya que en tus paredes estoy, para sumarle la salsa de Borinquén. Jíbaros hoy, ya que en tus paredes estoy, para sumarle la salsa de Borinquén. Jíbaros hoy, ya que en tus paredes estoy, para sumarle la salsa de Borinquén. Jíbaros hoy, ya que en tus paredes estoy, para sumarle la salsa de Borinquén. Jíbaros hoy, ya que en tus paredes estoy, para sumarle la salsa de Borinquén. Jíbaros hoy, ya que en tus paredes estoy, para sumarle la salsa de Borinquén. Es un altar Viva lo soy No es el grito de un rebelde Viva lo soy Libreame Dios de esa suerte Viva lo soy Si quiere herir a un borincano Toma aquí tienes mis manos Viva lo soy No permitas que lo intente Bendito mi Dios que ama Viva lo soy No permitas que lo intente Viva lo soy No me iré sin saludar Viva lo soy A mis rivales cantores Pues yo les traigo esas flores Viva lo soy Es muy sincera amistad Viva lo soy Y no vayan a pensar Viva lo soy Viva lo soy Que yo soy un parero Viva lo soy Tan solo decirles quiero Viva lo soy Sin que se enoje ninguno Que yo también siento orgullo Viva lo soy Porque puedo ser primero Viva lo soy Porque puedo ser primero Viva lo soy Avanza esta tarde musical Tarde de hoy domingo 7 de abril El primer domingo Este mes de abril La próxima semana ya Estaremos preparando todo Para la semana mayor Invitándoles para que jueves Y viernes santo se programen Con todo a lo que tiene Para ustedes Latina Estéreo Salsa instrumental Y latin jazz Jueves y viernes santo Programación santa En Latina Estéreo Para la posición número 7 Invitamos a Tito Montoya Y uno de los grandes músicos De acá de Medellín Con su orquesta Pachanga Esta buena canción Titulada Son de los barrios El manrique Los soneros Que arman rumba En las esquinas Llevo a penas Caigan rayos Nunca pierden La alegría Llevo a penas Caigan rayos Nunca pierden La alegría Bajando por Aranjuez Me encontré con el bongo Que venía jalopando Porto a la 92 Que venía jalopando Porto a la 92 Con sabor Y si me amarran los pies Con las manos Bailaré Si me amarran Todo el cuerpo Bailaré Mi pensamiento Y si me amarran Los pies Con las manos Bailaré Si me amarran Todo el cuerpo Bailaré Mi pensamiento Más allá De los populares La conga Reto al diablo Y el ganador Será El que aguante Más tocando Y el ganador Será El que aguante Más tocando Más allá Y el ganador Y el ganador Y el ganador Y el ganador De los populares Más allá Y si me amarran Los pies Con las manos Bailaré Si me amarran Todo el cuerpo Bailaré Mi pensamiento Y si me amarran Los pies Con las manos Bailaré Si me amarran Todo el cuerpo Bailaré Mi pensamiento En el barrio Guadalupe hay descarga de timbales Todos empuñan las manos, los corazones se abren Todos empuñan las manos, los corazones se abren Y si me amarran los pies, con las manos bailaré Si me amarran todo el cuerpo, bailaré mi pensamiento Y si me amarran los pies, con las manos bailaré Si me amarran todo el cuerpo, bailaré mi pensamiento Y en medio de aquella rumba, apareció la trompeta Una rumba de ocho días, una rumba muy completa Una rumba muy completa La tarde se goza más y vive mejor con los 100.9 FM y latinacero.com en todo el mundo Gracias a quienes nos escuchan diariamente Y todos los domingos no se pierde nuestro conteo Para la posición número 6, vamos a invitar a Henry Fial Desde el Condado de Manhattan Y estaba en la canción llamada Montaña Rusa Sub y baja de la canción Baja y sube de la vida Es casi igual que las olas del mar Como van subiendo y bajando Y como la marea todo viene y se va La cosa es seguir flotando Y la vida es una montaña rusa Montaña rusa, montaña rusa Cuando caemos no tenemos excusa La vida es una montaña rusa Cuida por si te cae Cuida por si te cae La vida es una montaña rusa La vida es una montaña rusa Tanta curva, tanta curva, tanta vuelta Te pone la mente confusa La vida es una montaña rusa Lo que hoy te sobra Lo que hoy se bota Quizás mañana se usa Quizás mañana se usa La vida es una montaña rusa Por eso guarda Por eso guarda tu maíz Guarda cerca y corto y la cruza La vida es una montaña rusa Agárrate, 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 agárrate Que ver del proceso Pue dare de una montaña rusa El Meu clacé Te da unaัña rusa El Su Spirit Ero La vida es una montaña rusa Que tus manos 塊 Hayas apreciadas A pierc Milli ナ Engarra ¡Gracias! Una montaña rusa El mundo está bien, bien loco Si no es un volcán, es un terremoto La vida es una montaña rusa Hoy tú puedes estar rico, rico Mañana va, delicia que pico La vida es una montaña rusa Baja y sube y sube y baja Baja y sube y sube y baja La vida es una montaña rusa Por eso siembra tu maíz Porque mañana no queda nada más que la trusa Una montaña rusa Dímelo, dímelo pa' gozar Una montaña rusa Así mi mito es Una montaña rusa Una montaña rusa Cuidado por si te cae Una montaña rusa Pero cuidado por si te cae Una montaña rusa Cuidadito mi compad Una montaña rusa Mañana, mañana no se sabe lo que trae Una montaña rusa Agárrate, 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 agárrate Una montaña rusa Baja y sube y sube y baja Baja y sube y sube y baja Baja y sube y baja Baja y sube y baja Seguimos en esta tarde salsera que les acompaña Viviana Álvarez Hoy disfrutando de buena programación El turno ahora es en la posición número 5 para el cantante de los cantantes Vamos a recordar esta buena canción Como dice este buen tema Que lo nuestro no fue un golpe de suerte Somos H y machete y esa es la verdad Quien hiciera al lado de Willy Colón Aquí está en la posición número 5 Seguro, firme y decidido Buscando una mejor sonoridad Agrupamos el sabor con el ritmo Dándole vida a este común mundo musical Unidos en una sola pieza Modernos los romperos No vamos a tocar Rechazando aquel que no combata Y respetando a quien no se va a respetar Valente, alta la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro no fue un golpe de suerte Somos H y machete y esta es la verdad Valente, alta la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro no fue un golpe de suerte Somos H y machete y esta es la verdad Fuerte, fuerte, alta y machete Fuerte, fuerte, alta y machete Ay, aquí quédale, no tiralo Que soy muy fuerte, muy fuerte Fuerte, fuerte, alta y machete Tuve que el palo descansaba Mientras el hacha va y viene Fuerte, fuerte, alta y machete Y cuando el hacha se sienta Se cae y se cae de frente Fuerte, fuerte, alta y machete A donde quiera que me meto Mamita y yo como un brete Fuerte, fuerte, alta y machete Caminar, romper, pa'lante No me vendrá con murete Fuerte, fuerte, fuerte Mientras el hacha y machete Fuerte, fuerte, alta y machete Caminar, romper, pa'lante Fuerte, fuerte, alta y machete Fuerte, fuerte, alta y machete Fuerte, fuerte, alta y machete Y yo soy como el hombre viejo Mientras más viejo, más fuerte Fuerte, fuerte, alta y machete Ahí all'on los viejos a los respetos Con ellos nadie se mete Fuerte, fuerte, alta y machete Por eso te digo, pero bueno, yo no te aguanto Si te quieren ir, pues verte Muerte, fuerte, ancha y machete Ancha y machete, ancha y machete Oye, ancha y machete Muerte, fuerte, ancha y machete Fuerte, fuerte, ancha y machete Ay, te cuido bien, escucha bien lo que digo Es que ahora yo vengo fuerte Muerte, fuerte, fuerte, fuerte Como el achay y el machete Tu machete está afilado Y si no canto a menos anda, vete Muerte, yo no te bote Muerte, machete Recojo el motete, vete Que yo te devuelo en su barrio y te vete Muerte, machete Lo que pide la gente, lo que la gente quiere escuchar Ya en la recta final de nuestro conteo para hoy domingo Vamos con un salsa éxito del mundo Lo pudimos ver en vivo Pudimos disfrutar de esta canción Esta melodía que tanto dice, que tanto habla La vida con Nati Sucharanga La posición número 4 ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué la vida es así? Todo el mundo se pregunta ¿Por qué la vida es así? Naces pero nunca sabes Cuando te vas a morir Es una gran realidad Es una gran realidad Que tenemos que admitir ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué la vida es así? Todo el mundo se pregunta ¿Por qué la vida es así? Porque la vida es así Mucho se porta muy bien Y todo les sale mal Cuando menos se imaginan Lloran de felicidad ¿Por qué la vida es así? Porque la vida es así Porque la vida es así Todo el mundo se pregunta ¿Por qué la vida es así? La vida es un laberinto Que muchas veces Te confunde, oye lo bien Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Es que te pueden suceder mil cosas Es que te pueden suceder mil cosas, cámara Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Tanto el rico como el pobre Tienen problemas siempre en la vida ¿Por qué será? Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Es una gran realidad Que tenemos que admitir Todo Cualquier cosa te puede suceder 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 En esta vida Cualquier cosa te puede suceder No te apresures mi hermano Cosa la vida No hay otra no Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Tanta plata Me guardaba y a la tumba no se llevó nada Cualquier cosa te puede suceder Y te puedes caer Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cuando menos te imaginas Cualquier cosa Cualquier cosa Tienes que salir corriendo A buscar la medicina Cualquier cosa Cualquier cosa La vida, la vida, la vida Tiene muchas cosas bellas Cualquier cosa Pero de repente, hermano Una lección nos enseña Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Y no sabemos si mañana El cielo se va a caer Cualquier cosa Te puede suceder Cualquier cosa La vida así La vida así Hay que gozar la vida A todo lo que pensabas hacer hoy Porque nadie sabe Cuando moriremos Y luego de irse Sabrá Dios lo que vendará Gozar nuestra juventud Es el tema de hoy en día Y aquellos que no lo crean Pensándoles convendrían Si no gozamos ahora Para cuando lo dejaremos Hay que vivir el momento Que haylo Y si yo me muero Antes de ser viejo No quiero que diga nada Sobre ti Por eso yo gozo Todo lo que puedo Aunque el mundo diga Que yo soy un pecador Gozar nuestra juventud Es el tema de hoy en día Y aquellos que no lo crean Pensándoles convendrían Si no gozamos ahora Para cuando lo dejaremos Hay que vivir el momento Que haylo Sí señor La vida hay que gozar No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Todo el mundo comentando de mí Dentro de la sociedad Y yo sigo guarachando Por si no reencanto nada Sí señor La vida hay que gozar No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Uno joven guarda chavo Para la vida segura Pero viejo y arrugado La plata no importa nada Que va Sí señor La vida hay que gozar No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy La sabia naturaleza Al joven le da cabeza Para que viva su vida Como y cuando la prefieras Oye como dice mi lumba Castiga ¡Venga! 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 Señoras y señores Dejo ante ustedes a nuestro orgullo Luisito Quevedo Buena brillo Luisito Quevedo Luisito Quevedo Luisito Quevedo No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sí señor, la vida hay que gozar, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hay que vivir el momento, que nos importa el pasado, porque marineros somos, por eso en la madre estamos. Mis amigos, ya en la parte final de nuestro conteo, me invitamos ahora a uno de los grandes músicos, Ray Rodríguez. Ya no se encuentra con nosotros, pero vamos a recordar también este buen clásico cantado por Héctor Aponte, también en las leyendas vivas y esta buena canción llamada Las Estrellas Brillarán, que ocupa la posición número 2. La luna salió temprano, las estrellas brillarán, pero el brillo de tus ojos, yo no los podré olvidar. El amor que tú me tienes, no lo podrás olvidar, yo te espero mi vidita, si tú quieres regresar. Música Pero no olvides amor, que yo te esperaré aquí, si tú vuelves yo te doy mami, todo lo que te ofrecí. Música 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 Vuelve conmigo mi amor, olvídale de lo que pasaste. Música 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 Te doy lo que te ofrecí Vuelve contigo mi amor Te doy lo que te ofrecí Vuelve contigo mi amor Te doy lo que te ofrecí Vuelve, 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 vuelve Vuelve contigo mi amor Vuelve contigo mi amor Te doy lo que te ofrecí Todo mira, todo es para ti Vuelve conmigo, mi amor No martirices mi corazón Te doy lo que te ofrecí Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Vuelve conmigo, mi amor Venga a mi lado, mira, mami Te doy lo que te ofrecí Antes de finalizar nuestro conteo Vámonos con el recomendado de la semana En la voz de Alberto Virgilio Valdés Un son para ti Una canción muy linda de Sierra Maestra Una agrupación formada en 1976 en Cuba Esta canción, un son para ti Es uno de los boleros más solicitados Por Latina Estéreo Y es la canción recomendada de la semana Recomendado de la semana En lo que pide la gente Recién empiezo a comprender Que te he llevado en mí Desde que supe distinguir Entre amor y mujer Desde que pude valorar Entre mis bolas de jugar Y un beso Y al cabo de tanto besar A otras me encuentro yo Comparto el centro de mi juventud Comparto el centro de mi juventud Con el final de tu vivienda Son dos etapas que al azar Se unieron para derrotar Al tiempo Enseñame 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 Mujer del hechicero Enseñame Navegar La senda que me lleva Mujer del hechicero Hasta tu cuerpo Mujer del hechicero Mujer del hechicero Cuando tenga la noche Entre mis brazos Mujer del hechicero Y en el lugar Que ayer la oscuridad Nos ocultó Suspirarás Desde el primer abrazo Mujer del hechicero 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 Enseñame, mujer del hechicero, navegar La senda que me lleva hasta tu cuerpo, amor Y hazme sentir con el contacto suave de tu piel Que nuestro amor supo vencer al tiempo Y busca ver cuando la tarde pierda su esplendor Cuando tenga la noche entre mis brazos Y en el lugar que ayer la oscuridad nos ocultó Suspirarás desde el primer abrazo Música Mis amigos, llegamos hacia la parte final de nuestro conteo Esperando que lo hayan disfrutado una a una Veinte canciones, veintiuna Con el recomendado, les dejamos con buena música, buena programación A las seis de la tarde, Oye la Charanga A las ocho, Conozcamos la Salsa con John Jairo Sánchez Una invitación para que no se pierdan la hora de las Big Bands a las diez de la noche En la producción, nuestro compañero Iván Darío Arias Esta es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo En especial, Orlando Hernández En la investigación y todo este trabajo tan lindo que hace Orlando el búho salsero Quien les acompañó, Viviana Álvarez Me voy a despedir con una canción buenísima que me encanta Pónganle todo el volumen y a gozarse Dijo, la posición número uno para esta semana Es con la voz de Bobby Cruz El piano de Richie Ray Aquí están los durísimos Y está una canción llamada La Zafra Posición número uno para esta semana En lo que pide la gente Feliz tarde para todos Good evening, ladies and gentlemen Let me start off first by saying That as Latin New Yorkers Many young Puerto Ricans dream about going back to the homeland of Puerto Rico Borinquen La Isla del Encanto But not many of us really do Richie Ray and Bobby Cruz Had the courage and foresight to go back to Puerto Rico Land of their dreams And really work out Con la salsa de Nueva York We've missed them But here they are back in New York City Once again, ladies and gentlemen Here is Richie Ray and Bobby Cruz Zafra Gossa La Zafra ya comenzó Negro fila tu machete En yuga tu bebé y vete A trabajar bajo el sol Ve cantando una canción Para que no te amedrentes Al sudor métele el diente Pa' que te bendiga Dios Trabajar de sol a sol Pa' ganarte la comida Y cuando se acabe el día Vuelve de nuevo al bohillo Y te duele el cuerpo entero Por lo mucho que ha sufrido Y ese callo majadero Te mantuvo en agonía Pero tú sigues cantando La canción del carretero Que se oye de día a día Allá por la serranía Echa pa' lante mi buey Que tenemos que avanzar Hoy vamos a dar veinte viajes De caña pa' la central Echa pa' lante mi buey Que tenemos que avanzar Hoy vamos a dar veinte viajes De caña pa' la central Se escucha una canción Allá por la serranía Se escucha una canción Allá por la serranía Caballero, caballero Tu bello te lo decía Se escucha una canción Allá por la serranía Ahí se escucha una canción Allá por la serranía Se escucha una canción Allá por la serranía Echa el molino a caminar Que hay que moler en la central Cuando la caña sobe en oreca La llevan pa' la igualdad Echa el molino a caminar Que hay que moler en la central Si no hay trabajo en Arecibo Te llevan pa' Recholay Echa el molino a caminar Que hay que moler en la central Trabaja negro, siempre trabaja Y nunca te pagan na' Echa el molino a caminar Que hay que moler en la central Ay, trabaja negro, trabaja Que el buey no te va a fajar Echa el molino a caminar Que hay que moler en la central Ponme el molino a caminar Que voy a moler en la central Echa el molino a caminar Que hay que moler en la central ¡Vamos, Amélie! ¡Vamos, Amélie! 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 Lo que pide la gente Todos los domingos A partir de la una de la tarde Lo que pide la gente Lo que pide la gente Por Latina Estéreo Solo lo mejor Solo lo mejor Lo que pide la gente